Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí les traigo un nuevo vídeo como está el vídeo del título y como es sábado Hoy traemos un nuevo vídeo sobre filtraciones, sobre camisetas de cara a la próxima temporada, la temporada 2020-2021 Y hoy como estáis viendo tocan las equipaciones del Wolfsburgo de la Bundesliga Muy importante, por favor chicos, de verdad, estos vídeos la gente no los suele ver y creo que las camisetas del Wolfsburgo la gente lo va a ver menos Entonces los poquitos que veis este vídeo, por favor, dale like, dale like, es muy importante Los que os guste la Bundesliga, la Liga Alemana, los que os flipe el Wolfsburgo, los que os guste el lobo como animal Dadle al like, por favor, que es muy importante para mí también, suscríbete si puedes Además, me puedes contestar a la pregunta que te voy a dejar ahora mismo, yo no la sé, ¿vale? Pero creo que es interesante que la puedas buscar, me la dejes en los comentarios y yo la acierte Y la pregunta es, ¿quién es el máximo goleador histórico del Wolfsburgo, vale? De la historia en todas las competiciones, en todo, ¿quién es el máximo goleador histórico? Déjalo en los comentarios y así aprendemos un poquito todos sobre la historia de este equipo alemán Que, bueno, a mí creo que han sido jugadores interesantes de él, Perisic, me viene a la cabeza, es el que más me llene Dos, The Brink, creo que también jugó, ¿no? De Reina, como dicen Y no sé, creo que puede ser interesante también Y bueno, ya por último, te recuerdo que a lo largo del vídeo vas a tener aquí tarjetitas y también la descripción Con los diferentes vídeos que hemos llegado de filtraciones del Barça, del Inter, del Madrid Un montón de equipos, también de la Bundesliga, tenemos pendientes de hacer varios Porque ya las del Dortmund han salido, las del Bayern están ahí El caso es que sirve mucho apoyo, pues traeré vídeos próximamente Y ahora sí, sin más, vamos a comenzar con las equipaciones del Wolfsburgo Vale, lo que más me gusta a mí de las equipaciones del Wolfsburgo Es que tienen un estilo único, totalmente único Con esa cruz que ponen, el Volkswagen Ese color verde Es verdad que a mí no me termina de convencer No tengo ninguna camiseta porque no me termina de gustar Pero sí que me gusta que se vea como un equipo bastante único Y por cierto, a mí el rebrand o el cambio de logo de Volkswagen, ¿vale? Que es muy simple, ahora lo han hecho Pues para que se vea mejor en las redes sociales y en demás Y en el apartado digital, a mí me gusta más Y en la camiseta, como veis, queda ahí en todo el medio Y a mí me gusta bastante No sé si la temporada pasada lo llevaban o no Pero bueno, yo me he fijado en esta Y bueno, equipación de Nike en verde clarito Muy, muy clarito Que a mí, personalmente, no me gusta como queda con el blanco Creo que son dos colores bastante similares Y no me termina de gustar como queda, como digo La cruz, me gusta que sea la cruz Porque la hacen un equipo único Pero luego todas estas tiras en diagonal Que cuando no están en la cruz van para un lado Y cuando están en la cruz van para otro A mí no me gusta absolutamente nada Las mangas las encontramos lisas en verde Pretinas y cuello también en verde, es decir, no está muy bien aprovechado Y a mí, personalmente, se me queda una equipación muy sosa Y a la vez, como que con las líneas esas Se me queda demasiado sobrecargada Personalmente no me gusta nada El escudo del Wolfsburgo y el Nike Apenas se aprecian, quedan muy mal Y mira también el escudo del Wolfsburgo Pese a que es muy simple, me gusta bastante Y lo único bueno de esta camiseta, como digo, para mí es la publicidad El Volkswagen resalta muy, muy bien Y además con esta nueva imagen Pues a mí me flipa, o sea, me gusta muchísimo Como queda la camiseta Pero esta es una camiseta que no me compraría para nada Pese a que, como digo, o sea, me parece una camiseta única Y que sabes que tú ves esta camiseta, ves estos colores Y aunque no lleve el escudo del Wolfsburgo Sabes que es este equipo Igual no te sabes ni el nombre Pero tú sabes que es un equipo alemán Que no es de los mejores, ¿vale? No es de los mejores Pero sabes que es un equipo alemán Y, como digo, para mí esta equipación está Demasiado sobrecargada Pero a la vez es demasiado simple Es que no es simple, o sea, realmente no es simple Lo que pasa es que Esos dos colores tan claros A mí me da la sensación de simpleza No hay contraste Y para mí se quedan un 4 O sea, creo que es la primera camiseta que suspendo Pero porque de verdad que es que no No le veo sentido al diseño Lo único que es algo es un poco la publicidad Pero no le veo sentido a este concepto Y personalmente creo que podremos hacer Camisetas mejores Que no se pueden hacer mejores Sobre todo para que el Nike y el Skull Wolfsburgo Se aprovechen más Pero como digo Esta camiseta para mí es bastante fea Continuamos ahora con la segunda equipación Que vais a ver que es una camiseta muy simple Pero que a mí me gusta mucho más Y es la que estoy viendo en pantalla Que es nada O sea, es una camiseta básica en negro Con el color secundario El verde Y además las pretinas también tienen blanco Para mí esta camiseta es hiper, mega, ultra Básica Pero me flipa Yo esta camiseta me la compraba Es que a veces Con hacer un diseño básico Vale Y revuelvo a repetir Me encanta el Volkswagen Me encanta el logo O sea, es así Soy fan del logo de Volkswagen La marca no O sea, no me da igual Pero el logo me flipa Creo que queda genial Y el escudo también queda muy muy bien Yo esta camiseta estoy pensando en comprármelo O sea Y las pretinas Que nos podíamos esperar que también fueran en verde Pues no, meten el verde y el blanco Que son los colores principales del equipo Queda genial esta camiseta Es verdad que si le hubiesen metido algún patrón Algo a lo largo de la camiseta Para que no quedase tan simple Tan sosa Pues hubiese estado mejor Pero aún así Es que la comparas con la primera Y no hay color No hay color Es verdad que yo siempre os digo Que a mí el blanco No es un color que me guste mucho Pero este verde encima Tan clarito que habíamos visto La primera equipación tampoco Lo que pasa es que aquí El verde y el negro Integra muy bien Igual que el verde y el blanco no El verde y el negro sí Entonces quizá para la primera equipación Tenían que haber utilizado El verde y el negro de secundario En vez del blanco O sea, las dos rayas en negro Que igual los colores del Wolfsburgo Son el blanco y el verde Sí, pero Es que a veces que no queda bien El caso es que yo esta camiseta Le voy a poner un 7,5 ¿Vale? Tampoco es super top Porque es una camiseta muy básica Pero como digo A veces con jugar con pretinas Con cuello Con que el escudo esté monocromático El Nike y la publicidad Del mismo color ¿Vale? Y el negro y el verde Este clarito así Fosforito Combinan genial Y por eso Pues se queda con un 7,5 O sea, podría ser un poquito más ¿Podría ser un 8? Sí, pero es que es demasiado sosa Y vamos ahora con la última Una equipación Que no sabía si era la tercera equipación O era la de portero Finalmente me di cuenta Que era la tercera Y es la equipación Que estáis viendo ahora mismo en pantalla Bastante llamativa Porque es este color azul Chillón Mola No sé, mola Pero es verdad que a mí No me termina de convencer A mí este tipo de azules De verdad me recuerdan A equipaciones de entrenamiento A equipaciones de portero Pero tampoco está tan mal O sea, me gusta más evidentemente Que la primera El azul como digo A mí no me gusta Pero sí que mola Que el Volkswagen esté en blanco La Nike en blanco El cuello y las pretinas Para mí También están muy muy bien O sea, están guays La verdad es que el cuello Los tres cuellos de estas camisetas Eran así en piquito Y molan un montón Solo que en este Está un poquito más currado Porque mete en el blanco Y dentro Una línea en verde Y tanto en el cuello Como en las pretinas Y creo que queda mucho mejor Y bueno, pues una camiseta Que es de nuevo Como la segunda Que la primera Aún así le voy a dar un 6 Creo que es una meseta muy básica A mí este tono azul Como digo, no me gusta mucho Pero está mejor que la primera Y evidentemente Pues le voy a dar más nota Así que bueno chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Espero que os hayan resultado Curiosas estas camisetas Del Wolfsburgo Si era un equipo Que no conocíais Disculpadme también la pronunciación No se pronuncia en alemán Tampoco es que el inglés Se me ve muy bien Entonces bueno Yo lo digo como estoy acostumbrado A escucharlo Igual algunos lo decís en inglés No sé Disculpadme No sé qué os parecen las camisetas La verdad es que el Wolfsburgo Con Nike Pues Nike tampoco le ha dado Un trato muy preferente Y se quedan ahí En camisetas bastante básicas A mí la primera Que es la que más innova No me gusta nada Prefiero la segunda Y la tercera Y por eso Pues no sé La nota general que de Nike Es de un 5,5 Para estas camisetas No me gustan mucho Tampoco creo que mucha gente De esto que sigue las camisetas Se fije mucho en el Wolfsburgo Igual sí No lo sé El caso es que si te ha gustado el vídeo No solo ser pesado diciendo like A veces sí En los vídeos que requieren mucho trabajo O que creo que pueden gustar mucho Y que tenéis que darle like Lo pido Pero lo voy a empezar a pedir también En los vídeos que sé que Muy poquita gente va a ver Porque son vídeos más Un poquito de nicho De gente que sí que le gusta mi canal Y sí que le flipa las camisetas Entonces bueno A esa gente por favor Que le den like Porque si no este vídeo no lo voy a hacer Se van a quedar ahí en el olvido Y creo que estos equipos También mola analizarlos Si te ha gustado Pega tu like Respóndeme a la pregunta en comentarios También te puedes suscribir Aquí en el canal Te dejo por aquí abajo Mi Instagram Y aquí debajo el vídeo Con las filtraciones De la camiseta del Arsenal Que no sé Pues me apetece meterte al Arsenal Como digo Espero que te haya gustado Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós